Hey chicos que tal bueno pues estoy aquí en la segunda parte de este gameplay ahora ya estamos aquí superándonos la anterior misión fue de destruir la torre ya la destruimos todo ahora nuestro objetivo es destruir me parece es un submarino militar aquí vamos a tener que infiltrarnos por así decirlo vamos a plantar unos explosivos en la parte donde están como las especies de hélices para que se muevan a través del agua las vamos a explotar para que salga a flote y podamos entrar ahí nos están mostrando las imágenes del submarino está poniendo las partes y todo me parece que tiene misiles ahí no recuerdo muy bien que misiles son y ah los tenemos que aventar con sus los tenemos que contraatacar con sus propios misiles a ver ya va a empezar ya va a empezar la verdad no me acuerdo el nombre de la misión como les dije en el video anterior no lo entiendo nada al inglés pero bueno aquí está ese tipo está como cortando una una especie de de reja me parece que todo eso que está ahí está sumergido en el agua pero era como una ciudad o algo así porque hasta hay coches y personas ahí la verdad no entiendo muy bien el juego porque solo jugué el Call of Duty 1, 2 y este ah no perdón también he jugado el 1 el Reflex y este pero los otros no así que no lo entiendo esa historia viene este tipo ahí acostado para que se quede ahí y se hubiera ido y no estuviera muerto me da la impresión como de que parecen ranas esos tipos ahí delante de mí yo no parezco ranas porque ni se ven mis pies ni nada a ver cuántos chabellos encontramos aquí aquí me parece que no salen muchos chabellos pero pero si luego si salen unos que otros por ahí a ver por aquí nos vamos a quedar parados un momento parados un momento porque va pasando el Submarino ahí esperamos esperamos lo que pase el equipo de Chabellos a ver ahí va ahí va ahí va el Chabellín creo que el hermano mayor de Chabellos tenía otro hermano que es el que va en ese Submarino y hasta el último matamos al Chabellos mayor que es como el líder de todos los Chabellos ahí miren esas son las como hélices que le digo que las plantamos por ahí y hacemos que explose bien 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 ya estoy plantando ahí quedó ya ahora Chabellos 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 esos tipos de acá bien bien con armaduras y todo en la época medieval y yo acá sin nada tipo Rambo cierto una vez que nada más con mi pistolita voy a entrar y voy a matar como a dos o tres no me va a pasar nada ahí voy ahí voy este tipo que va delante de mi el Sandman es el que más participa en el juego creo no recuerdo bien creo que en un no recuerdo si en este juego o en otro lo matan creo lo de su muerte me lo contaron porque la verdad yo no he visto como se muere ese tipo bien bueno aquí ya entramos al helicóptero ahí vamos a encontrar a Jaime Maussan y a Carlos Trejo ahí está ahí y maté a Carlos Trejo y a Jaime Maussan ahí está ahí está pero por dónde por dónde ah por aquí dos tipos a ese tipo le está haciendo bullying jajaja esta arma que traigo ahorita está está genial tiene una buena cadencia el multijugador lo uso mucho también aparte de la escopeta la espad lo utilizo mucho y este no sé pero he tenido mala suerte con el multijugador porque de las últimas veces que he jugado bueno esta última vez ya este ya había avanzado hasta el prestigio 10 nivel 80 y ya tenía esta arma que traigo ahorita la tenía en oro y le tenía todo desbloqueado pero pero ya ven que luego este no sé por qué una vez entré al juego multijugador y este y me decía que que los datos estaban dañados y que necesitaba borrarlos o algo así ya no me acuerdo bien y pues los tuve que borrar y ahorita ya no tengo nada y para colmo cuando quise volver a jugar ya no ya no se conectaba me decía que no se podía conectar a los servidores del War 3 entonces entonces tengo que descargarme esta versión la que ahorita estoy jugando porque yo siempre he jugado en par porque me da flojera estar ahí oyendo el inglés entonces pues este me descargue esta y dije pues ya de por ahí ya me pongo a jugar especial ops un rato ya la descargué ya la descargué pero pues saben ahora este voy a volver a meterle de fuego al Wii porque yo tengo estos juegos los tengo por USB no los tengo en original los tengo como Baku en USB la verdad cuando cuando me compraron el Wii dije no es que hay mucho de estar ahí hackeandolo si me costo mucho trabajo hackearlo este lo admito porque nunca había hackeado una consola de estas lo lo que había hackeado nada más era mi PGP pues este sumamente fácil pero pues ya pasé este ya si estaba a otro nivel de dificultad de hackear tuve que meterme en la página del Ever Bomb y ahí un hitote y todo pero ya al final ya pude ya pues ya estoy disfrutando de los juegos aquí y pues haciéndole haciéndoles este estos gameplays para que conozcan el juego más o menos la dinámica la dinámica que fue eh aquí por aquí hay un chabelo miren ahí está atrás ahí dónde está dónde está ahí 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 chabelo le dije salió un chabelo a Jaime Maussan y al otro tipo a ver esta misión no dura mucho unos como 12 o 13 minutos máximo 15 dependiendo en qué dificultad lo juegues trataré de de jugar bien así para no morirme una vez y no extenderme mucho en los videos porque mi cámara tiene un límite de de cómo se dice bueno sólo puede grabar un cierto tiempo me parece que son 20 20 minutos y pues la verdad hemos hecho un excesivo en un poco más de 20 minutos y bueno pues no sé cómo lo voy a hacer bueno así ya salimos del del submarino ahí ya lanzamos los misiles ahí están por salir ya vieron ahí están abriendo las compuertas nosotros ya nos vamos porque se nos explota ahí con todo y todo ahí va este tipo adelante nomás tapándome la vista ni sirve de nada porque no no le dispara nada lo estoy como cubriendo yo a ver este hermano de Obama de seguro por si está tan negro ah y para que lo sepan no soy racista pero pues pues no hay que negar que Obama es negro no miren esos chabelos me querían pasar y pum eh los chabelos ehm aquí aquí ya está por acabar la misión ya este ya me subo al helicóptero y ahí acaba este bueno bueno pues aprovecho para decirle que si les gustó el video que comenten si no les gustó y si les gustó también comenten denle like compartan este en las redes sociales también publiquenlo y etiqueten a sus amigos para que lo vean ya saben ahorita no lo estoy haciendo muy bien el gameplay pero pero ya iré mejorando poco a poco este la verdad nunca había hecho gameplay así que pues por esto parezco parezco no bueno no parezco soy nuevo en esto de los gameplay pero ya ya este ya será cuestión de ir este mejorando poco a poco y pues a ver Nicolai este es gordo a ver si si ya se cual es la siguiente misión un un tipo ahí se esta moviendo y lo tienes que proteger algo así este este macaro del que hablan es de los últimos que enfrentamos el último creo pero pues bueno chicos aquí les dejo el video de hoy acá abajo les dejo link a mi sois y todo este gracias por todo comenten y suscribanse a suscríbete a suscríbete a suscríbete a